Venimos a exponer una declaración que nos representa y que es producto de varias instancias de reflexión interna que tuvimos como equipo. No queríamos perder la oportunidad en este Congreso de poder emitir nuestra postura de reflexión. El nombre de nuestra declaración es ahora el futuro, al cual que lo fue nuestra jornada de preparación y lanzamiento en la elección de jóvenes, que tuvo lugar hace una semana en Beilla. Bueno, ahora vamos a proceder a leer la declaración. Estamos por buen camino. El primero de marzo de 2020 asumió un nuevo gobierno con el uso de plasmar una serie de cambios que la mayoría acompañó a las uñas y que nació de compromiso por el país, construido con el respaldo de cinco partidos políticos encabezados por misma calle Pó. El pueblo optó por un cambio del mundo, luego de 15 años que dejaron un país inseguro, con problemas de pobreza estructural y un desempleo creciente. Pero también eligió un cambio en la forma de hacer política, alejándose de la soberbia de los gobernantes del turno, que se había vuelto una constante en las filas oficialistas de ese entonces. Durante estos dos años hemos sido testigos de un gobierno que a pesar de atravesar una de las mayores crisis sanitarias y económicas de la historia a nivel mundial, se encuentra en la época. Volvemos a hacer noticia en el mundo, no solo por convertirnos en un faro de tranquilidad, sino por la posibilidad de nuestro país en un contexto crítico para el mundo. Bastaron dos semanas de pandemia en el 2020 para demostrar la felicidad social y económica en la que vivían cientos de miles de guayos que cayeron a la pobreza, pero que se encontraron con un gobierno de profunda sensibilidad social, que se dedicó a levantar a las que se cayeron, que no dejó que se apagaran los montones de la economía. En los momentos más difíciles se duplicó la sustancia social, se priorizó la primera infancia, se reforzaron los planes de alimentación escolar y se apostó fuertemente a la libertad responsable, como forma de mantener a Uruguay andando, mientras el mundo entero vivía encerrado. Eso llevó a que hoy vamos a un proceso de recuperación de empleo con mayor población ocupada en comparación con marzo del 2020, en una baja de los valores de desempleo comparado al mismo periodo. La economía no solo se recupera en una crisis global, sino que además ha que se ha cumplido con la felicidad en las ventas de España. Sabemos que aún falla, pero vamos por el buen camino. Mucho se ha hablado de inseguridad en estos últimos tiempos, y si bien lamentamos profundamente cada hecho de violencia que sigue sucediendo, debemos reconocer el cambio de mando político, que desde la figura del presidente, un marco legal ha comenzado, viene logrando disminuir de forma generalizada todos los delitos en contraste con el gobierno pasado. Dar, no arreglar. ¡Muchas felicidades!